Empezamos nueva temporada, preciosos, todas juntitas, hola chicas ¡Hola! ¡Woohoo! ¿Estáis nerviosas? ¡Mucho! Un poquito sí ¡Sí! Uy madre, aprieto cosas que no tocan, estoy muy nerviosa De verdad que muchas ganas chicos ya de empezar nuevos mods Ya nos vemos Retocadas todas A lo mejor he podido ser yo Todas con pechitos No pasa ni media No es, no es Es una escena muy pequeña No es que está bajita Sí, es una escena muy pequeñita Como soy bajita en la vida ¡Ay que monada por favor! Me encanta Y al lado de Lina, Lina parece que las cae ¡Uy que me caigo no! Se ha puesto nerviosa Lili ¡Te esperaremos Lili! Ya voy, ya voy esa Ya aquí estoy Pues eso, vais a tener todos en la descripción los mods que vamos a utilizar Vale, y yo espero de verdad que sea exactamente igual o mejor que la temporada pasada que de verdad nos lo pasamos muy, muy, pero muy guay Sí, ya ves Qué ganas, qué ganas Quiere decir que esta zona es preciosa O sea ya partimos Sí, vamos a hacer un montón de flores Esto es un montón de flores Todo lleno de flores rosas, me encanta Podemos ir a mirar Estoy en mis ensayo Como un montón de chicas ¿Qué os parece? Si hacemos lo de las bolitas ¡Ay árboles rosas! Para acá Hacemos todas juntitas lo de las bolitas ¿Estáis preparadas? Sí, estoy Vale, preparada Tres, dos, uno ¡Y bola! ¡Clicue! ¿Soy chica o chico? ¡Ayuda! Se me ha puesto directamente A mí me refieres a todo Yo quiero todo, me gusta todo Sí, yo he puesto que me gusta todo Yo también he puesto que me gusta todo ¡No! 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 ¡Dios mío! ¡Ya está! ¡Qué caos! ¿Listo? ¡Ah! ¡Hecho! ¡Eso chico me gusta todo! Yo también Yo no sé qué puse Porque cuando construí el spawn Le dicen que ven Y ahora no sé qué puse Pero da igual Me gusta todo Creo que también me gusta todo Ay Vale Pues ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Mapa? ¿Qué? ¿Los círculos que salen en el minimapa? Igual soy un poco retrasada Pensamente Puedes configurártelo Son animales Ah, vale Son activos Uy, personas que atacan Son bichos activos Que hacen daño Y los otros son pasivos ¡Ah! ¡Qué yo qué! Eso no sé A ver No me gusta Colocaros en mano Un stack cada una Estamos en creativos solamente Y únicamente En este capítulo ¿Vale? Porque es el principal Y tenemos que tener nuestra zona Cada una con su lana característica Ah, Zulín La tuya ¿Qué gracia? ¡Qué gracia! Siempre te he puesto azul oscuro Bueno Nadie repite color, ¿no? Jolín Cada una de los suyos Somos el grupo perfecto ¡Ay! ¡Ostras, chicas! ¡Bien! Vale Ahora Cada una va a irse por su lado Yo si os fijáis Es un pequeño detalle Pero el spawn cada lado Está hecho con un color distinto ¿Vale? Está el rosita Está un coso raro Y el verde Bueno, pues me voy a poner el rosa Yo me voy a poner el rosa ¡Ay, yo ya! ¡Pero soy la Violeta! ¿Aquí hay un león? ¡Qué bonito, tío! ¡Ay, qué mono león! ¡Por favor! ¡Ay, qué padre! ¡Que sos amoroso! ¡Guau! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos a morir! ¡Ay, me gusta! ¡No vamos a morir! ¡Qué león! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Me encanta! En este sitio recordar A 30 bloques Tampoco os alejéis un montón Pero más o menos Que se vea ¡Hay un panda! ¡Hay un panda! ¡Qué le gusta aquí! ¿Qué es eso? ¿Qué moradito se ve desde aquí? ¡Ay, esto panda! Voy a ser herida Saliendo del área de las flores Por ahí ya podemos, ¿no? ¡Qué bonito! ¡He pillado un poco de flores! ¡Hala, pero si hay una cabra así todo! ¿Qué? A mí me encanta la zona Es verdad Una cabra, tío ¡Ay, una calabaza! ¡Mira, una construcción! ¡Aquí hay una torre! ¡Aquí hay una torre! ¿Dónde? ¡Aquí hay una torre! ¡Pero estemos cristando! La zona esta, ¿no? Es verdad Hay cristales en la ciudad No entiendo ¿Cristales? ¿Lo iréis explorando? Sí, o sea, la acabo de ver Poco a poco Yo no sé dónde hay una torre Sí, yo no sé Esta torre Intentar Intentar que veáis a gente, ¿vale? Yo, por ejemplo, veo a Cell Intentar que veáis a alguien cerca Porque lo que mola es que estemos relativamente cerca Yo no veo nadie Yo no veo nadie Yo no veo nadie Yo no veo nadie ¿De quién es tú? Yo todavía no Yo todavía no ¡No cabras! Este va a ser tú ¡No cabras! ¡Ay, mira! ¡Al lado del parque! ¿Dónde? 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 Yo no sé Yo no estoy Estoy viendo Pero yo quiero algún lugar Cerca de un laguito A ver, yo no sé todavía dónde ponerme Yo estoy pensando en mi zona Yo tampoco lo sé Yo estoy volando Yo tengo laguito Ahí está ¡Ay, un zorrito! A ver, a ver ¿Qué controla? ¿Qué controla? A Miranía se ha puesto aquí Vale Ese ¡Ese! ¡Un tigre! ¿Un tigre? ¿Un tigre? A ver Sí, sí Se ve muy raro ¡Qué bonito! ¡Se ve muy raro! ¡Qué raro! ¡Visto! Lina Si quieres poner ¿Qué hay, eh? Se pone aquí Se pone aquí Hay menuzas ¿Hay menuzas? ¡Ay, no sé dónde ponerme! Yo tampoco, tío Yo tampoco no No me gusta ningún sitio ¿Qué es? ¡No, mi tampoco! Recordar Esto es muy importante Tenemos walledit Si alguna quiere hacerse una montaña Se la puede hacer ¿Y las casas se pueden robar? ¿Se ha comprado una casa? ¿Sí? Yo me encontré una casa Y me la he pedido ya también ¿Pero con comida y turno? ¿Qué casa? ¿Qué tal? La zona está igual Yo también quiero una casa hecha ¡No! Bajar, bajar al sótano Bajar al sótano Verás qué risa ¡Que tiene cosas! Baja, bajar al sótano ¡Voy a ver por lo de real! ¡Rora el sótano! Tiene armadura de protección y todo A ver Pues ya está Mira, tienes una armadura rica ¡Ah, mira! Yo quiero hacer ahí un TP A ver Oye, pero que yo ya me he chetado Ah, sí Pero irlos al sótano Y a veréis qué risa Pero si no hay lobo en el sótano En el sótano ¿No hay sótano? ¿No hay sótano por aquí? Ah, vale Bajar, bajar ¿En serio? Qué raro Escucha El sótano de mi casa Tiene una catacumba ¿Qué pasó? ¡Maldita sea! Tiene un spawn por ahí, eh? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto, eh? Mira, probablemente Estoy debajo del sótano Oye, oye, oye Ojo, eh Ojo Oye, mira, otra habitación Oye, aquí se ha ido el spawn Estoy hurtando todo ¿Qué mal de esta casa? ¿Qué momento es esto, por favor? ¿Queréis robar? Ya sabéis Estoy enamorado ¿Qué dios haces? ¿Qué dios haces? Aquí ya está Es pues ¿Y cómo hacemos waypoints? Aquí no podemos, ¿no? Sí, sí, lo podéis Con la B Con la B Con la B Con la B Y luego para tepearte Vais a la G Os tendrá una cosa rara Darle a escape Y arriba pone waypoints Una banderita Y podéis cambiaros la forma De ver el mapa Podéis ponernos a más turista Más cosas así Oye, vaya pintaza tiene esta temporada, eh ¿Eh? Pintaza, pintaza Se han pintado así Yo lo que voy a hacer Es poner alguna antorcha aquí, tío Pero no veo ni interés En un burro, macho Me encantan los Los vizos Porque van como vestidos Voy a poner aquí antorchas En esta casa, macho Claro, tengo zombies Tengo creepers En esta casa Ah, pues esta casa No está muy lejos Del resto, a ver La que ha encontrado Robar está súper chula Que es como un poquito Robar, pero bien Escucha, tío Que yo tengo aquí Unas cartas bombas Un montón de dos Y me encanta Eh, tío Tengo una marmora en esta casa Vale, mirad este idioma Qué bonito Que me falto demasiado ¿Cuál, cuál? Vamos a ver, TP Ah, sí Mi idioma de otoño El de otoño Estoy ahí también En el de otoño ¡Uy! Me encontré un mob rarísimo Eh, espera Yo quiero ir para allá Yo quiero ir para allá A ver Les vamos a todos Todas Haciendo TV Botas azules Pero ese es un esqueleto Estoy bien creativo Y le estoy huyendo ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde? Es un esqueleto Es que tiene muchos colores Y no le puse atención Yo creo que no sé ¿Qué es esto? Espera, te voy a poner la torcha aquí Vale Eh, chicas Es una cosa muy importante ¿Qué? Eh, si no se ve gracia el Minecraft Es una cosa Están de colores Una cosa muy importante, chicas Eh, decirme cuál Si alguno se acuerda Supongo que Rhea me dice ¿Cuál es el mod de las tumbas? Porque Realmente creo que lo necesitamos El mod de las tumbas El que cuando te mueres Ese creo que era Ese creo que era uno Que no es compatible Con esta versión Vale Pues lo que vamos a hacer, chicos Si me estáis escuchando Y estáis en esta parte del vídeo Decidme en los comentarios Un mod En el cual cuando mueras No perdamos las cosas No se despauneen Y así pues Vayamos a picarla O cualquier cosa Porque acabo de morirme ahora Para volver al spawn Y si perdemos las cosas Porque estamos a 3.000 bloques O cualquier cosa Me pego un tiro Tenemos 2 bloques aquí, ¿no? Aunque tenemos 2 bloques, eh Ay, creo que haya vacío No, me he suicidado Si caemos a la lava Amuleto mundano Si caemos a la lava Da igual el mod, eh Yo creo que Tal de tierra Pero que pasa Si caíamos a la lava Salía la tumba A mí me salía la tumba Ah, ¿sí? Sí Bueno, pues buscaremos Buscaremos alguno Que sea compatible Qué guay, tío Pues yo las casas no me gustan Que son unas catacumbas Un poco misteriosas No, no se ve nada Si voy aquí detrás Y con la faldita Madre mía Vale Y yo estoy poniendo Cuidado en popa Mira a ti Ahí se me vuelve la falda loca Loca, loquita Bueno, bueno O sea que esto realmente Son como las casas de Rapunzel Te ponen la tarta En plan Entra, entra Y lo va abajo Te matan Que es una así Que es una así Hay un montón de esas casas Acá hay otra ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Que había un minicoso ¿Qué es esto? Es un minicoso Bueno, chicas Más o menos Todas tenéis designado Vuestro sitio ya Yo no, ya lo encontraré Bueno, el mío está sujeto a cambios Acá las indecisas El club de las indecisas Sí, yo no estoy decida Necesito Yo, por ejemplo Voy a hacer eso Yo voy a montar una montaña Antes de empezar Y voy a hacerme todo guay Con el walledit Que tenéis la chita Mira cómo ven en pantalla Las chicas Vámonas Tengo que saltar Titu, Titu Titu, Titu Esperamos, chicos Que os haya gustado Muchísimo, muchísimo Empezamos fuerte Esta segunda temporada Con más mods Y muchas más cosas De verdad Espero disfrutar Un montón Chicas Yo creo que sí Va a ser muy épico Esto Esperamos que os haya gustado Un montón Y adiós Adiós Chao, chao Chao Yo es que tengo Tengo los controles cambiados No lo sé A tus pies Uy, ¿qué me ha pasado? A vuestros pies Buenas noches Ay, ¿qué me pasa? Soy un zombie Pero yo solo me pongo así Yo solo me pongo boca abajo Este no es la N La Xe Oh, Dios mío Si me ven las braquitas Lo peto, lo peto Lo peto La V Porro, que me he morido La N Demasiado Este no Así soy zombie Soy un zombie ¿Quieres un abrazo? Esto no Yo es que lo tengo Con el teclado numérico Entonces Yo lo tengo con el número 9 Es que todas las poses Las tengo con Las poses las he cambiadas Las tengo todas Con el teclado numérico Luego ya os configuráis Todas tranquilamente Vale, otra cosita más Otra cosita más Mira, Ria Como baila Dando todo el salseo Ay, mírala Mírala Como baila Por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!